Valoma Quiero contarte que estoy solo y que te quiero Que la vida se me acabe Porque me tengo tan lejos Palomita, ve, te quiero Y lloro con cada recuerdo A pesar que me contengo Y lloro con cada recuerdo A pesar que me contengo Y lloro con rabia pa' fuera Pero mucho mundo pa' dentro Palomita, ve, te quiero ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Y siempre estar vuelto hacia afuera Para cuidarse por dentro Palomita, ve, te quiero ¡Viva Chile! 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 ¡Viva Chile!